Toma asiento. Gracias. ¿Puedo elegir en esta silla? ¿Puedo elegir? ¿O tiene que ser diván sí o sí? No, puede ser asiento y vemos cómo siguen las sesiones. Preferiría, sí. Cara a cara. Cara a cara. Bueno, te cuento, soy psicoanalista, bueno, hace 25 años. Mi pasión está aquí adentro en el consultorio. Sí, muy recomendado. Bueno. Bueno, y nada, quiero saber qué te trae por acá. Y contarte, porque me gusta ser sincero, me gusta que el otro también sepa. Sé que sos prima de furia de gran hermano. Te lo iba a ocultar, pero dije, me parece honesto de mi parte que vos sepas que yo sé. Sí, pero también soy de piscis y no es algún dato que me estás dando a priori. Por supuesto. No, pero la popularidad de tu prima en este momento debe ser fuerte, todo el mundo hablando de furia. Igual no es que no me interesa. Si vos la traes a la sesión, vamos a hablar de furia. No, no, se me hubiera ocurrido hoy, la verdad que es la primera sesión con un profesional nuevo. Listo, listo. Es más que contarte quién soy que quién soy. Perfecto. Me hay que preguntar. Pero yo quería que vos supieras que yo sé que sos prima de furia. Pero bueno, te escucho, ¿qué te trae por acá? Bueno, en principio la recomendación, como te decía, te puedo tutear. Por supuesto. ¿Por qué no me podrías tutear? No, sí, es verdad. Bien. Tengo ganas de, no sé, de bucear un poco en mí, en ver en qué momento de la vida estoy. Y bueno, y ver también qué quiero hacer con todo lo que sigue, ¿no? Porque... ¿En qué rubro? Laboral, sobre todo. Hace 15 años que estoy en la misma empresa. Me imagino, lo que debe ser laboral, te estás rompiendo el lomo. Sí. Y tenés a tu prima que se hace famosa en dos minutos en un reality. Claro. Bueno, como te decía, estoy en una empresa de ortodoncia hace 15 años. Ajá. Soy la encargada de buscar las fichas de los pacientes y las pacientes que están llegando. Y la gente, ¿cómo te llevas con la gente? Bien. La verdad tenemos un trato cordial. ¿Te hablan mucho de furia de tu prima? No, no lo saben. No lo saben. Es algo que no... ¿Porque vos lo ocultás? ¿Porque no sale el tema? No, no, porque es como si yo te preguntara, no sé, ¿vos sos algo de Barilli? No. Vos no estás acá para preguntar. Pero si vos fueras algo de Barilli. Soy algo de Barilli, pero no viene el caso porque yo no quiero que sepas de mi vida acá, la paciente sos vos. Yo no es que oculte directamente, como no estoy abriendo esa puerta, digo, ¿por qué me preguntarían quién es mi primo? ¿Y por qué no abrís esa puerta? Porque tengo otros primos también. ¿Por qué hablarías solo de...? Ah, tenés otros primos. Sí. Muy bien. ¿Por qué solo hablaría de la que está ahora en tele? Y bueno, porque es famosa tu prima. Igual no estás acá para hablar de... No, para nada. Por eso, te decía, trabajo hace 15 años en esa empresa, pasamos del fichero así como analógico, hoy ya tengo una Palm, una tablet y tengo pacientes que los conozco de toda la vida. ¿Estás contenta con tu sueldo? No, la verdad que no. ¿Y eso te da furia? Me da un poco de bronca, que no es lo mismo. ¿No usás la palabra furia porque es el apodo de tu prima o nunca la usaste? No, la verdad que no estoy pensando en eso, Alberto. Bien. ¿Sí? Querría dejar, o sea, hablar de lo que vine a hablar y dejar de citar a mi prima. ¿Puede ser? Y te pregunto, esto para ya terminar el tema, ¿está todo arreglado en gran hermano? Bueno, así ya nos sacamos el tema encima. Yo no tengo ningún tema que sacarme encima porque no introduje ningún tema, no tengo idea de gran hermano, no veo a mi prima seguido, no... Pero es tu prima. Sí, es mi prima, pero no... Mi mujer es fanática, viste, de furia. Si vos podés conseguir un video, un saludo, ¿podés? No. ¿Sigo? Nora se llama mi mujer. No. Hola Nora, soy furia. No, no voy a conseguir el saludo. No, no voy a conseguir el saludo. No te cobro la sesión. No voy a conseguir el saludo. No te cobro dos sesiones. Si yo puedo llegar a hablar con alguien de la producción... No te cobro un mes de sesiones si me conseguís un saludo de furia. Yo hablo con alguien de la producción... Sí. ...y hasta fin de año no me cobrás la sesión. Bien. ¿Y acá te la conoces, a la amiga de furia? Esa es otra información. Si me mantenés el precio del año que viene y me lo congelás hasta julio, te lo puedo confirmar. Un saludo de las dos. Perfecto. Te lo congelo. Perfecto, entonces hacemos así. Vos tenés mi WhatsApp. Tengo tu WhatsApp. Mandame un mensaje así y yo te registro porque tengo el del consultorio. Perfecto. En cuanto yo tengo el saludo, te lo mando. Buenísimo. Me bonificás hasta fin de año y no hablamos más de mi prima. Y vamos a ver. Pero vos fuiste a verla alguna vez a la casa, pasaste por... Terminamos por hoy. Porque ya son las... Pero es al revés, yo te tengo que decir eso. Ay, te doy por eso. Mano. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se repite esa misma historia. Y ya no puedo más. Y ya no puedo más. Yo me voy a enamorar. Soberta de rogar como una enoría. Y ya no puedo más. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor. No quiero más vida que su vida. Me la encoriría. Vivir así es morir de amor. Soy mendiga de sus besos. Soy su amiga. Pero yo quiero ser más chiesto. Blancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad. Se vuelve locura. Se vuelve locura. Y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más. Y ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más. Y ya no puedo más. Esta derrota es como una enoría. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor. No quiero más vida que su vida. Me la encoriría. Vivir así es morir de amor. Soy mendiga de sus besos. Soy su amiga. Pero yo quiero ser más que eso. Blancolía. 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 Hola, ¿qué tal? Es romantismo puro. Blancolía. La gran Nati Peluso abre el vuelta y media. El día de hoy estoy medio borracho. Vivir, morir de amor, no es vivir de amor y todo eso. Hermosa versión de un súper clásico. Somos vuelta y media en este martes 17 de abril del 20, 24. Jirafa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Gracias por venir. Muy contenta. 16 de abril, no 17. 16 de abril. 16 de abril. Hermosamente contenta estoy con este día, con este otoño, estos colores. Gano River. Gano River. Me voy a hacer un mate. El trabajo de hacer radio. La vida es maravillosa. ¿Qué me voy a quejar? Tenés un compañero como yo. Eso. No me dejaste terminar. Justo te vas a decir. No, pero te ayudo. Claro, obvio. Bien, vi poco de River. No vi ninguno de los cuatro goles. Sí. Pero sí vi cuando al final del partido, Colidio le dice al árbitro y el árbitro le da la pelota por el hat-trick. Le da la pelota, divino. Es una costumbre nueva esa en el fútbol. Sí, hat-trick. Hat-trick y se lleva la pelota a Colidio. Por primera vez. Claro, y un día tal vez tenga nietos y le diga, esta pelota me la gané un día que hice tres goles. Y no lo van a escuchar. No lo van a escuchar, no lo van a escuchar, pero cuando muera, los nietos van a ir a Google y van a decir, mirá a mi abuelo, no le di bola. Antes que muera pueden googlear. Cuando tenga 80 a Colidio. Claro. No me imagino a Colidio de 80 años. No, no, no. Como hacían los grandes, no me los imagino bebés. No, no te los imaginás bebés. No tan grandes tampoco. Colidio de Palini no lo imaginabas con ropa de persona. Por ejemplo. Que vino el otro día, no vino de árbitro. La más joven. Claro. De hecho, me costó reconocerlo abajo. Muy bueno de personas que con otra ropa no reconocerías. Bueno, pasa con los políticos, ¿sabés cuando pasa el día de las elecciones que los domingos se visten distinto? Sí. Los domingos siempre suelen estar detrás de los políticos. Claro. Y los domingos se ponen un jean y una campera. Claro, decís, ah, no es tan grande o no está tan amargado. Y a la vez no le creo tanto esa ropa. No le creo. Pero pensá que se van de vacaciones también, que deben estar en una pileta, deben estar en cuero. Sí, por supuesto. Exhibirán sus tetillas. Hacen el amor. Claro. Y muchísimo. Y muchísimo. Eso es lo que nos cuenta Girón. Sí, muchísimo. Que hacen mucho el amor. Sí, sí, el poder seduce. ¿Cómo hace para que el país esté así bien y a la vez puedan...? No, no, que no pasa por ahí. Bueno, eso por un win. Después pasaba con los compañeros de colegio. Sí. Bueno, yo no fui al colegio con uniforme igual. Yo en la secundaria. Ah, yo no. Me compraron uno que me duró hasta el quinto año. Basta las anécdotas de Mojigata. Pero eras altísima. Sí, pero me compraron en primer año y dobladillo. Pah, mirá. Dobladí, dobladá. Así que hermoso. La uniforme del Cristo Rey me encantaba. Mirá. Me encantaba. Yo iba con delantal en la primaria. Yo también. Que cuando te ponías un short abajo parecía como que no tenías nada. Claro, a mí me gustaba ir en pollera porque tenías las piernas al aire. Trollis, trollis. Bien. No, a mí me da vergüenza. Claro. Pero cuando veías a tus compañeros sin eso, era gente nueva también. Es verdad. Pasaba. La gente que usa anteojos. De repente se saca anteojos y dice, mirá la cara que tiene. Bueno, cuando... Con el barbijo. Con el barbijo. Hay personas que le conocimos la cara y reaccionamos a sus propias caras ahí. Como, ¿qué? Ese mentón no. A mí me pasó. Porque el cerebro completaba la cara con una imagen que luego no. Que vos te imaginabas. Sí. Pasaba en algunos dibujitos que veíamos cuando éramos chicos que la chica estaba como que se tapaba la cara. También. Y después sacaba un lobo. También. ¿No? Como es un recurso. Pero esto es fuerte. Estaba una noche grabando Casi Feliz 2 en pandemia. Íbamos a comprar. Ya era cualquier cosa. Se ponía el barbijo cuando quería. Pero había algunos que no se los sacaban nunca de verdad. Claro. Y había uno de Rulos que le mando un abrazo. Que estábamos comiendo. Yo estaba comiendo y él me miraba como... Porque a los que actúan los cuidan mucho. Sí. Los sobreprotegen porque si se lesionan o se lastiman. Se quedan todos sin laburo. Claro. No por cariño. No, no es por cariño. Además porque cuesta mucho grabar. Claro. La hora es muy cara. Entonces te miran cuando comes para que no te escape. No te atragantes. No te mueran. Todos saben hacer RCP. Todo. Y él pide de repente y se saca el barbijo. Le digo, no. Sos re joven, boludo. Le digo. Claro. O sea, tenías media cara de chafruta. Tenés cara de 50 años con barbijo 20. Muy bueno. No uses más barbijo. Claro. Qué bárbaro. Qué vida loca. Qué vida loca. Qué vida loca. Bueno. Dice que la planta se vistió el otro día para jugar en primera. Y le dice, ¿qué no? ¿Dónde va, corazón? La que no se vistió fue tu vieja. Cuando entró a mi casa ya entró desnuda, boludo. Así no. No sabés qué bueno estuvo. Fue rapidísimo el trámite. Está muy agresiva la gente. La gente está muy agresiva. Y escala. Y escala, escala. Escalador. Bueno, muchas cosas tengo para decir. Muchísimas. Me gustan algunos diálogos que se viralizan. Sí. ¿Cómo qué? Una chica dice que el novio no se acuerda nada de ayer o de antes de ayer. Pero se acuerda de, por ejemplo, pone, le dice, la novia le dice a Gasti, su novio, le pone, ¿qué almorzamos? Ayer almorzamos, no me acuerdo, le dice el novio. ¿Quién era el 9 de Arsenal en 2010? Óbolo, le dice. Como que se acuerda de esas cosas. ¿Entendés? Es muy común igual. Muy común. Con los años, la memoria cercana cada vez es más... Es como ustedes se olvidan dónde estacionan cuando vienen a la radio. Se quedan parados en la esquina como dónde fue, dónde fue. Bueno, hay algo que me equivoqué muchísimo este año, que yo venía anotando en WhatsApp todas las obras que iba a haber de teatro, películas y libros que estaba leyendo. Se me borraron los WhatsApp y los perdí. No. Y no me acuerdo nada ahora. Y dejé de anotar. No puede ser... Tendrías que haber tenido un backup. Sí, ¿cómo no? Porque soy un imbécil. No, no sos un imbécil. Confías en la tecnología que cada tanto te avisa que... Pero ¿cómo no tengo el backup? Y bueno. Para mí te sentás en una sala de espera en algún momento que no te hagan... No me acuerdo. ¿Y empezás a enumerar? No me acuerdo. Por orden de... Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Bueno, empezá de cero. No, todavía tengo la esperanza de recuperar los WhatsApp. Bueno, no la pierdas. No la pierdas. Bueno. ¿Qué más? Nos queda un número solo del calendario. Nos queda una fecha. Sí. ¿Pará que ahora seguimos? Sí, sí. Y eso es seguir también. Sí, claro. Tenés razón. No es que no es seguir. Bueno, hay un nene hermoso que festejó... ¿Un meme? Un nene. Un nene hermoso que festejó su cumpleaños... Sí. ...con una temática muy especial. ¿De qué? La estación de Morón, de tren. ¡Ay, no me digas! ¿Al chico le encanta la estación de tren de Morón? Es verdad. Y se hizo una estación... Le hicieron la torta, todo de estación de Morón. No te puedo creer. Hermoso, el nene. Sí. ¿Cuánto cumplió? 29. No. 6 años. 6 años. 6 años. ¿Quién pudiera, jirafa? Bueno. Todo, todo. Todos los banderines. Todo. Todo, todo, todo. El bolinete. La línea del tren Sarmiento. Un andén. Así que su tía compartió las imágenes. El tren y los niños es algo hipnótico. Les encanta. Bueno, en un capítulo de Blanco y Negro, Arnold se compra el tren con la estación y todo. Y hay un problema que no le funciona, algo así. Y me angustió mucho. Muchísimo. Y te marcó para siempre. Me marcó para siempre. Una de las series. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Después. Vamos por una hazaña ahora, ¿eh? Va a ser difícil de conseguirla, pero vamos por una hazaña. ¿Se come? No. Un joven encontró a alguien con su mismo nombre en las redes sociales. Sí. Y le puso, hola amigo, ¿me prestás tu título para presentarlo en un laburo? No. Sí. Sí. Es espectacular. La viveza argentina. La viveza argentina. Hola amigo, ¿me prestás tu título para presentarlo en un laburo? Es como Jack Black en la escuela de rock. Hoy viene Carolina Dweck. Sí. Yo conozco dos Carolina Dwecks más. Que no son ellas. Carol dice que hay cinco. Por lo menos. Guido Coralo encontró un Guido Coralo. Sí. Creo que en su propio edificio y lo ignoró. El otro Guido a él. Me acuerdo. Le dijo, eh, nos llamamos igual. Y yo le chupo tres huevos. Teníamos un productor llamado Nacho Montivero. Una vez fuimos a un casamiento. Sí. Le piden su nombre en la lista, dice Ignacio Montivero. ¿Y el que tomaba la lista se llamaba Ignacio Montivero también? No, no le dijo eso. Sí, le dijo eso. Le dijo, ya entraste. Ah, está bueno lo que dijiste. Le dijo, ya entraste. No, estoy acá. Bueno, alguien entró con tu nombre. Había otro Ignacio Montivero adentro. Claro. Para mí era Ignacio Montivero el de seguridad. Está mejor tu historia. Está mejor tu historia. Es más linda de la tuya, pero vos como escribís novela, cosas para mí fantasiales. Le ponés chimi a la vida. A lo que no tiene. Sí, sí. Bueno, una Carolina Dweck conocí en el colegio de mis hijos. Que un día me dijo, cada vez que termina la columna de tu compañera, me empiezan a llamar gente, me mandan mensajes. Ay, sándwiches de milanes. Te llama una amiga. Sí. ¿No escuchaste que no era yo que se llama como yo? A mí me preguntan mucho por semipermanente, porque hay una Julieta Pink que hace uñas. Sí, me escribieron también. Y de la nada me escriben, ¿cuánto me cobras por hacerme un esmaltado? A mí me escriben para decirme eso. Sí. No es lo más raro cuando te escriben, no sé si te pasa, me escriben y dicen, decíle a Julieta, decíle a Pablo, escríbile directo. Claro, son dos Whatsapp más. No, no es Whatsapp, cuando te escriben por las redes, che, decíle a Julieta, escríbile, boludo. No, claro, no, te quieren hacer contacto. Bueno, puede ser. Y una vez, cruzando Avenida Santa Fe en Plaza Italia, una chica me dice, yo me llamo Carolina Dweck también. Mirá. Entonces, ¿qué estamos buscando hoy, jirafa? ¿Al que tiene más personas con su nombre? No, no. ¿Qué sé yo? Bueno, era una búsqueda. Bueno, en este equipo es Nacho Sosa, seguro. Sí, seguro. Seguro. ¿Puedo decir tu nombre real? Sí. ¿Tu nombre real? No, soy un pelotudo. No, no por eso. Julieta Rosales. Sí. Debe haber un montón también. Seguro. Hay penal para el Paris Saint-Germain, así te cambio, va a patear Mbappé. ¿Y ahí qué piensa? Para vos, ¿qué está pensando en este momento Mbappé? ¿Cómo no gané el Mundial? Dice Mbappé. Igual dice, soy joven. Meter ahora este gol de pacotilla no me trae la copa. Si hace el gol, está ganando el Paris 2 a 1, con este resultado van a largue. El arquero está haciendo una pantomima delante del árbitro, salta y salta, como el sapo de Adriana. Pepe. Pero el árbitro le dice, no te podés mover. Y bueno. En el otro partido, el Atlético ahora pierde 2 a 1. Los dos partidos por ahora van a largue, jirafa. Sí, no me gusta el alargue. ¿Qué vas a hacer? Te digo por qué, porque los muchachos se acalambran, están exigidos. Soy madre desde que nací, lo sé. Muy bueno eso. Lo sé, soy madre desde que nací. Y pienso que se acalambran, que están sufriendo. Pero trabajan para esto. Pero como dice Cardúe, es una construcción el alargue. Si decimos, los partidos se terminan y punto. Gol de Mbappé. Gol de Mbappé. Como nos hace goles. El alargue es una... No, no, porque no te gustan los penales tampoco. No, no, pero el alargue. Entonces, ¿qué hacemos? Andá a penales directos, si querés. Mirá lo que te digo. Si no te gustan los penales. No me gustan, pero menos que los muchachos se lesionen. No, para mí... Estamos hablando de un momento donde más se están lesionando los jugadores argentinos. Seguimos con el chiste del alargue. Vayan a penales, pierdan rápido. No, pero el alargue está... Mirá lo que pasó a Boca en la búsqueda de la séptima. ¿Qué le pasó? No llegó a los penales. En el alargue. Tendrían que haber ido a los penales directos. Tal vez ganaban, tal vez... Nos pasó en 2014. No es irónico lo que digo. Segundo gol del Atlético de Madrid. Con este resultado, zafa el alargue y clasifica. Qué bárbaro. No, tenemos para tirar para arriba. Digo, amo este horario de vuelta y media. Sí. Lo peor que tenemos es que nos perdemos estos pérditos de la charla. Y se lo estás viendo igual y lo comentás y detiene todo tu mundo y el de los demás. ¿Qué es lo peor? No me bancás más, ¿no? No, no, todo lo contrario. Escuchame. Me parece una barbaridad. Lo estás viendo en vivo. Puedes comentar. Fantástico. Ahora chateás con quién. Con Matías. Bueno, ves que haces lo que querés. Sí, tenés razón. Bueno, volvamos. Volvamos. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos, jirafa? ¿Qué es eso? Ah, no. Que hay personas que se llaman, tienen el mismo nombre. ¿Cuál es la búsqueda? Queremos buscar dos oyentes de vuelta y media que se llamen igual. Sí. Es difícil. Es muy difícil. Exactamente igual. Igual. Nombre y apellido. Vienen acá con su DNI, ¿qué les damos? No, el tema es eso. ¿Cómo comprobamos que no nos estén mintiendo? ¿Nos mandan el DNI? Nos mandan el DNI por WhatsApp. Aquí Armas Tranchelo. Que llame el primero el 4-775-6688. Y después vienen acá y se abrazan. Hacemos un slow motion. Claro, pero no puede llamar un Sebastián Weinreich. No va a haber otro. Que llamen Juan González. Eso digo. Puede haber otro. Bueno, en realidad, si es Juan González, tampoco está bueno. Que llame uno un poquito rebuscado y encontrar otro. ¿Por qué no decís que llamen iguales si no te pones tan pretencioso y ves para qué está? Tenés razón. Dale. Pero Carlinas Dueca hay 5, por lo menos. Ok, 4-775-6688. Sí. ¿Pero qué? ¿Tiramos uno primero? No, los dos juntos. No, no, no. Llama uno y espera. ¿Se tienen que llamar como nosotros o como dos personas iguales? No, dos personas iguales. ¿Pero entonces qué? ¿Con qué criterio llaman? Porque uno dice, bueno, tal vez... ¿Pero entendés cómo no arranca el juego? Como un memotés. Llama uno y dice, me llamo Juan Pelotas. Y hasta que no llaman Juan Pelotas... Sos estatrolísima, ¿eh? ¿Pero por qué? No, porque de verdad citás... Pelotas. No, no, pero no hablás de tenis. Hablás de testículos. ¿Qué sabés? Porque te conozco. No le faltan unos señores. Sé los días que estás caliente. Sé los días que estás caliente. ¿Tres partidos en este momento ganó River anoche? Digo, Juan Pelotas y vos pensás en testículos. No, no, no. Primera encuesta. Sebastián piensa en testículos, ¿sí o no? No, hagamos la encuesta. ¿Quién piensa más en testículos? Julieta o Sebastián. Por favor, quiero decir esto. Hay tres partidos en vivo en este momento. Estás relatando penales. Dos partidos. Estamos en los cuartos. Dos partidos. Digo, Juan Pelotas, si vos pensás en testículos... Vos pensás. Llamá a tu urologo. Lo tengo que llamar a tu. Llámalo ahora. Es un amigo, Daniel Turólogo. ¿Por qué? Tenés que llamar, tenés que hacerte los controles. Y voy a cumplir 50, jirafa. Bueno, claro. ¿Qué tiene que ver? Pero no es que el día que cumplís 50, ya lo podés hacer. Ya sé. ¿Y ya cumplís años todo chequeado? No, es que estoy en eso. Yo estoy nueva. Ya me hice pap, colpo, mamografía, ecografía. Yo estoy en eso. Estoy haciendo chapa y pintura, todo. Pero hagamos ese recordatorio, porque la audiencia se pone... Bien, consulten a sus médicos. No, ya, ahora sacate ese turno que te estás haciendo el boludo, la boluda. Además, te hacen los chequeos. Te da todo bien y seguís la vida. Y si te da todo mal, es rápido. Es rápido, claro. Porque estás a tiempo de hacer cualquier cosa. Dale, dale. Es lo más importante que dijimos en todos los años de radio. Desprolijo, mal enunciado. Pero no se traje, no se entienden. Entendés. Pedí ese turno que te estás haciendo la gila. Chequeate todo, chequeate todo. Vas a estar más tranquilo y tranquilo después. Totalmente. Y si tenés algo que no está muy bueno, rápido. El otro día lo único que le dije a mi ginecóloga que en el momento de hacer el... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Viste que es una cosa increíble? Nunca fui. No, ahora te cuento. Yo fui a la ginecóloga. No, que en el momento de la colposcopía, que es cuando te observa todo tu universo, no me esté hablando del gobierno. Porque, claro, estaba, no, no se puede creer, porque qué sé yo. Y empiezan a abrir con la... Sí, qué momento. Y vos estás así. Y yo dije, no le quiero decir. Ojalá que sola haga silencio para concentrarse. Y dije, si no deja de hablar, si dice mi ley, dice cualquier cosa, en ese momento no quiero. Claro. ¿Entendés? No quiero relacionar. Sí, sí, sí. Entonces dije, si se calla, joya. Si no le digo. Y se cayó. Bien. Una buena profesional. Claro, y cuando cerró todo, ahí siguió hablando. Listo. No, fui al ginecólogo en los embarazos. Claro. No en los míos. De la Habru. Claro. No, y cuando fui dije, ah. Esto es todos los años. Ah, es una locura. Y no es nada. O sea, no es nada. Una está acostumbrada. Es un montón, dije. Son dos minutos, pero es un montón. Yo te lo relato, te vas a decir, qué impresión. Sí. Y son dos minutos para todo el año. No, hay que hacerlo. Claro, claro, pero no molesta. Los varones muy ignorantes del tema, cuando llegás ahí, no lo podés creer. No, no, no. No lo podés creer. No lo podés creer. Completamente naturalizado. Bueno, 47756688. Estamos en el aire en vuelta de media. Tenemos una puerta abierta. Dos personas que se llamen igual, estamos buscando. Hoy viene Lisandro Aristimunio, jirafa. Sí, que es tan oyente también. Y en la parte que lo admiramos, siempre está comentando. Viene con guitarra y viene con disco nuevo. Espectacular. Así que vamos a escuchar canciones de su guitarra y de su disco. Un capo, Lisandro. Pará. Y muchos todavía nos preguntan, porque el sábado primero de junio... ¿Es verdad? Es verdad. ¿Es verdad? Para aquellos que no escucharon ayer y no vieron las redes sociales, tenemos una noticia para darles. Sábado 1 de junio... ¿Qué? Fútbol o muerte en el Teatro Gran Rex. Un especial de fútbol o muerte en el Teatro Gran Rex. Pará, pero no pasa en ningún lado. No sale por streaming. Nada. Es como sin censura. Tenés que estar ahí, sin censura. Lo que pasa ahí, queda ahí. Invitados especiales. Sí. La piba se va a revelar. Análisis de jugada de videos. Cosas que nunca hicieron. Sorteos pedorros de las cosas que tienen para regalar. Sorteos pedorros. Sí. Y la historia de ellos tres. Bien. Bueno, y después... Se le va a sacar el cuero a los Lavequia. A todos. A los autos. Se van a decir cosas feas. Ellos ya son fuertes en los medios. Imagínate en un teatro. Consiguen los tickets en tuentrada.com. Tuentrada.com para fútbol o muerte. Dice, primero de junio, sábado, en el Teatro Gran Rex. El Tano, El Feo, Héctor, La Piba y súper invitados. Hay uno que ya confirmó que es espectacular. Yo tengo miedo que termine el lío. Y hay una que ya confirmó también. Sí. Sábado, primero de junio, en el Teatro Gran Rex. Aclaramos, pueden ir mujeres porque están preguntando en el posteo. Sí, muchas preguntas. ¿Pueden ir, minas? Sí, sí, sí. Sí, tienen que firmar algo. Cuando entran, firman todos algo que son responsables. Tuentrada.com, ahí consiguen los tickets. Volvemos a nosotros ahora. ¿Te parece? Claro. Cinco de la tarde, treinta minutos. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿Qué hiciste? Hola, sí, Miguel. Bienvenido, Miguel. Ahora te voy a preguntar el apellido. Antes quiero saber, ¿qué día cumplís años, Miguel? 24 de abril. Ya lo tenemos, Miguel. Falta poquito. ¿Cómo lo vas a festejar, Michael? Con amigos, en el club. ¿En qué club, Miguel? Argentino Junior, un asadito. Muy bien, sos del bicho ahí en el Malvinas Argentinas. Exactamente, sí, ahí. ¿Y sos hincha también del bicho, Miguel, o no? Hincha del bicho, sí. Sí, ayer fuimos a ver el empate con Barracas. ¿Cómo te pegó el empate? Y era algo que podía pasar, la verdad que... Pero fue 3 a 3, no fue para sospechar, digamos. Tal cual. Claro. Dice vuelta al partido, 3 a 3, tampoco fue un 1 a 1, ni un 0 a 0 aburrido con la lluvia. Claro, bien. ¿Y quién te gustaría que te toque ahora? ¿Cómo? ¿Quién te gustaría que te toque en los cuartos de final? Cualquiera. La verdad que si tenés que salir campeón, cualquiera. Muy bien. No, pero River no, me imagino. Ah, igual River no te puede tocar. No, no podemos, no podemos. Soy un pelotudo, Miguel. No, tranquilo. Soy un pelotudo, Miguel. Miguel, ¿sabés qué me dice Miguel, una mamá del cole? A ver. Me dice que en el DNI, atrás, te dice el número de personas que se llaman igual que vos. Ah, es un datazo. Es un datazo eso. Fijate en tu DNI. Le voy a decir a Sol, pero voy a buscar la mochila. Anda. Lo tengo acá también. Miguel, ¿cuál es tu apellido? Castillo. Miguel Castillo. Argentino estuvo Ramiro Castillo, tal vez sos muy joven y no te acordás. No, no, no. Sos muy joven. Y Ezequiel Castillo también. Sos muy joven y no te acordás. Bueno. No, el único que conozco con Castillo es Jairo Castillo. Jairo Castillo, claro. Miguel Castillo debe haber un montón. Así que estamos buscando otro Miguel Castillo. Hay cuatro Julietas Rosales. Tengo un comentario. Mi papá se llama exactamente igual que yo. Ah, tu papá. Ya no sirve. Ahí abajito te dice. A ver, permiso. Pero no muestres mi DNI al... Miren. No, no. Por la cara sobre todo, no por el número. Ah, ese número es cuatro. Claro. Atrás de todo. Pero hay una duda acá. Es con tu segundo nombre también. Hay cuatro Julietas... Ay, llamá a Randazzo. Preguntale. ¿Puedo decir su segundo nombre o lo puedo decir o no? Nunca lo dijimos. Vos me inventaste mi segundo nombre. Acordatelo. No se llama Luciana. Y una vez me hicieron un cheque que decía Julieta Luciana Pink. Estaba esperándolo mucho ese cheque. Lo estaba esperando para hacer pagos, cosas. Uy, lo tenemos que hacer de nuevo. Le saqué comida a tus hijos, jirafa. Bueno. Estaba Miguel, ¿eh? Sí. Miguel Castillo. Fijate en tu DNI. Fijate en tu DNI. Vos tu DNI. No, no debe haber otro. Me voy a fijar. Pero la tenés como recontra clara. Por ahí sí. Andá a fijarte. Bueno, esta canción. Pará. Dejá. Esta llegó a la cancha. ¿Por qué será la vagina de tu madre? Se le cantaba otro sí. Ah, ¿sí? ¿Por qué será? Y yo no me acordaba un día de dónde venía esta canción. De la cancha. Y me escribió un ex ministro para decirme eso. Ay, no te puedo creer. Bueno, caray, ya no te importa. No, no, estaba pensando en otra cosa. Pero qué buen tema este. Ahí estamos escuchando para todos los millennials. Está diciendo en propelio, se va a derecho. Uy, que me pongo a llorar. Se lo dieron vuelta al Atlético de Madrid. Qué campeonato, qué es la liga. Madre mía. Madre mía. Bueno. Ay, ya te digo cuántos Sebastián hay que jugar en red. Vale. 79. Cero. 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 Te pone contento. Sí, soy... Sos único. Soy el único. Fíjense, todo el equipo se fija. Nacho Sosa debe tener 23. Todos, fíjense cuántos tienen. Nacho Sosa hay 8. ¿Dueck? ¿Qué tanto? Raro, 8. Dice cero. No, pero hay más. Tal vez no hacen bien la cuenta los del DNI. Uy, me re gustaba ese dato. Felipe Boeto y Carita Mastrangelo y Aburrati. Fíjense, por favor. Y dice... ¿Cómo se les ocurrió esta canción? Van a la cancha con custodia policial. Hay cuatro quieras Mastrangelo en el mundo. O en la Argentina. ¿Cuántos Felipe Boetos? ¿Cuántos Felipe Boetos? No encuentran el número, Félix. ¿Por esto? ¿Cuánto? Cero. Cero Felipe Boetos. Miguel Castillo está con nosotros. ¿Estás ahí, Michael? Estoy acá, estoy acá. Tranquilo. Salió de Atlanta, Miguel. Hay ocho Miguel Castillo. Debe haber más Miguel Castillo. No puede haber ocho. Y bueno, pero algo tiene que... Yo le creo a esta mamá el dato que me dio. Me encanta. Segunda encuesta del día. Sí. Sos oyente de Vuelta y Media. ¿Te estás fijando cuántos se llaman como vos en el DNI? Sí. Sí, no. Ahí vamos a ver la lealtad de nuestros oyentes. Porque yo soy un boludo. Sí, obvio. ¿Cuántas Agustinas Ratis hay? ¿Cero? No encuentran el DNI. Ay, no. Ahí lo va a retar al papá. Ay, Neyén. Ay, Neyén. Es única, Neyén. Es horrible cuando no estás buscando el DNI y te das cuenta que no lo encontrás. Entiendo perfecto. Como en estos casos. No es que lo necesitabas para hacer un trámite. Por una boluda, es que sé yo, decís... Che, pará el DNI. Uy, ahora... No pasa nada. No, pero ese momento entre que o denuncias... No pasa nada si no tenés urgencia. No encontrás la de débito y el DNI. Entiendo. Y decís... Lo perdí en mi casa. Ok, pero no... Hasta que lo encuentre. Denunciá la tarjeta. Aparece la tarjeta. No, buscá. Buscá, buscá. Antes de denunciar, buscá. Soportable la vida. Bueno, entonces vamos con otro. En el 4775-6688. O si hay otro Miguel Castillo escuchando, que llame, por supuesto. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, buenas tardes, buenas noches. Sí, ¿quién habla? María Florencia Castro. María Florencia Castro. Igual que el Pepe. Podría ser María Castro. También. Pero vamos por la excelencia. Vamos por María Florencia. Igual María Castro. ¿Ya te fijaste en tu DNI, María y Flor? Sí, obvio. Decía ocho. Ocho, claro. No, no está bien entonces. María Castro debe haber miles. No, para mí debe ser la combinación de las tres cosas. Completo, claro. Yo creo que... Te daría sentido. Con mi segundo nombre haya cuatro. Claro. Por ahí, Julieta Rosales, hay más. María Florencia, nos falta un día de este calendario. ¿Qué día cumplís, año? 7 de mayo. Ya lo tenemos. ¿Cómo lo vas a festejar? Martes cae. Martes cae, Mariflor. Ah, no sabía. No me había fijado todavía. ¿Cuántos cumplís? 42. Bien. ¿Y cómo estás? Bien. Hiper. Bien. Hiper. 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 Es muy amplio, pero bien. Bueno, ¿y conociste otras Marías Castro? No. No. Creo que debe haber, nunca busqué ni Instagram ni nada, pero debe haber. ¿Cómo no va a haber? Alejandro Bercovich, hay seis, me dice, me muestra su DNI. Berco. Berco, le mandamos un beso. Bien. Cumpleaños esta semana, Berco. Y oyente. Y oyente. Ahí te das cuenta que hay. Por supuesto. Es bastante seis. Es bastante. Alejandro Bercovich. Está guido Bercovich. Claro. Pero está bien, seis es un montón. Está bien, claro. Sí. Estamos todos fijándonos cómo va la encuesta. Ya te digo, jirafa, tranquila, va a estar todo bien. Sí, obvio. Hasta que se active. El 77,5 de los oyentes de Vuelta y Meda se están fijando si hay otro. Bien. Sí, claro. Estamos conmovidos. Sí. ¿Quién piensa más en testículos? Sebastián o Julieta. Ganó Sebastián con el 52,2% de los votos. ¿Cómo se llama nuestra oyenta? María Florencia. María Florencia. Yo dije Juan Pelotas. ¿Vos qué pensaste ahí, en testículos o en fútbol? En realidad, pienso en pelota, pelota. ¿Viste? ¿Los varones piensan más en testículos que nosotras por ahí? ¿O no es una estadística válida? No, yo creo que sí, pero porque me parece que es muy personal de su cuerpo. Claro. Pero vos todos los días te podés haber vinculado, Sebastián. Sí, de hecho lo hago todos los días. Eso, nosotros podemos no pensar en testículos. Sí, por supuesto. Nosotros los tenemos más a mano literalmente. Ya sabés. Ahí reenvié una nota que me mandaron de Radio Mitre que dice qué significa el número que figura en la parte de atrás del DNI. No la estoy pudiendo abrir. Bueno, estamos esperando otro Miguel Castillo u a una María Florencia. Sí, y hacer acá un slow motion y que se abrace. Bien, pero otros castros que no sean familiares conocés, María Florencia. No, que no sean, bueno, yo trabajo liquidando sueldos, así que algún castro empleado. Claro. Tengo un mundo grande ahí también, porque tengo muchos nombres dando vueltas. Claro. Salud, Seba, te dije antes, perdón. Gracias, Julieta. Una vez hicimos, ¿cuál es el nombre más, el apellido que tiene más personas vivas? Lo hacemos todos los años. Sí, y ese número nunca es el mismo. Creo que Sánchez, González, Fernández, alguno de esos. Sí, López. Bueno, de hecho teníamos Fernández Fernández en la presidencia. Y ahora tenemos Milay Villarroel. Villarroel debe haber un montón. Sí. Villarroel más todavía. Uno más en el 4775668. No digas uno más, ahora por lo menos dos. No dije el último, dije uno más. Uno más es el último para vos. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Conozco. Hola, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? María Eugenia Rodríguez. María Eugenia Rodríguez. ¡Epectacular! María Eugenia Rodríguez. Un clásico. Es un jean con remera blanca. Es un clásico, María Eugenia Rodríguez. Es un River Boca. Y tengo una amiga que se llama Igual. ¡Ahí tenés! ¡Ale! Y que además tenemos hijas mellizas, donde una de nuestras hijas se llama Igual. ¡No! ¿Las dos tienen mellizas? Sí. ¿No estará frente a un espejo y no está confundida? Y además nacimos en el mismo mes con un día de diferencia. ¡No! Nos tenés que decir qué día, a ver si es la fecha que nos falta, María Eugenia Rodríguez. El mío, el 17 de enero. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Y tu amiga el 16 o el 18. El 18. ¡Pah! Dejate de joder. ¿Y de dónde son amigas, María Eugenia Rodríguez? Nos conocimos en la neo de Lota Mendí. ¡Ah! No estando. Pará. Con niños. ¿Y se hicieron amigas ahí? María Eugenia. Maje. Meuge. 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 Miju. Hola. Mero. ¿Cómo que se conocieron en la neo? Cuando tuvimos a nuestras hijas, nos conocimos en la neo, teníamos a nuestras hijas prematuras. ¡Oh! Y con el neo que teníamos el mismo... Claro, y ahí es tan entrañable la relación que se arma en neo. Claro. Que te conocés para toda la vida, te querés para toda la vida. No, y además decís, che, ¿cómo te llamas? En realidad nos conocimos en el obstetra. Ah, ya se conocían. No, nos conocimos porque el obstetra se confundió de fichas. Ah, claro, con los nombres. Muy bueno. Nos conocimos en la sala de espera del médico. Claro, y la película Sopa de Gemelas, ¿te acordás que le cambian a los bebés? Pará, y justo las dos tuvieron mellizas. ¿Tienen el mismo marido? No. No. ¿Te gusta más el de ella o no? No. Pero olvidate que es el marido de tu amiga. Claro. ¿Le entrarías? ¿Te parece un hombre apuesto? No, ni en pedo. ¿Qué? ¿Qué feo? Sí, qué feo. Porque después lo vas a ver. Sí, claro. Qué feo lo que decís. No, parece ni en pedo y está escondiendo otra cosa. No, porque además estás diciendo no lo toco ni con un palo. Claro. ¿Qué estómago el de mi amiga estás diciendo? Quiere que no quede duda, pero termina siendo descortés. ¿Y pensás que tu amiga sí le daría a tu marido? No creo. No crees. Bien. Pero no firmaría su nombre. No firma ni ni yo. No firma. No, no se firma nada hoy por hoy. Bueno, acá María Eugenia, ya es el caso vivo de que existe otra María Eugenia Rodríguez. Está bueno, te lo trae resuelto. Y que pudieron entablar relación. Tiempos de ansiedad. No sé para dónde va esto, eh. No sé para dónde va. Bueno, dejate a Garete. Tenemos tres nombres, Miguel Castillo, María Castro o María Florencia Castro, si es María Florencia mejor. Y tenemos María Eugenia Rodríguez o María Rodríguez. Es como un apéndice del calendario, ¿no? Porque estamos esperando que una fecha coincida. Está bien. Y acá estamos esperando que tres nombres completos se encuentren en su alma gemela. Somos obsesivos. Sí, hay algo ahí. Hay algo ahí que... Ya sabemos en qué termina. En qué estamos pensando. Claro. Bien. Yo nací en la Patagonia y ella se fue a vivir a la Patagonia. No, no, hay algo ahí, hay algo ahí. Qué obvio. No, ella está en San Martín de los Andes y yo nací en Río Gallegos. Ah. Nos vemos extremos y sí. Pero ahora no viven en la misma ciudad. No. Ah, ok. Vivíamos. No sos tan amiga. Sí, pero se fue a vivir a otro lado. Vos sos amigo de tu amigo de Canadá. Sí. Pero era chiquito. Era muy chiquito. ¿De otro amigo que vive afuera? ¿Tenés otro amigo que vive afuera? Ahora no. 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 ¿Vos? Sí. Sí. No sé a quién. No lo podés nombrar. Tengo una amiga Noelia en Puerto Rico. Sí, no la podés nombrar porque está con quilombos judiciales. No, ella no. Bueno, el número del documento es un reconocimiento óptico de caracteres y sirve para que puedas, con un DNI digital, puedas identificarte ante las administraciones públicas de manera telemática. Seba, genio. Ídolo. No sé a qué se refiere. Telepática, ¿no? Telemática, dice. Ah. Rarísima. Maríba. Che, Seba, busquen el documento de Atlanta y figuras que no existen ustedes. Ajá. Mirá vos. Che, 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 en serio. Esta es tu oportunidad de contestarle con altura. Nada con la mamá, nada sobre. Tu vieja sí existe. Dejó la firma del documento en mi cama. Yo no me traigo una figura. Qué agresiva la gente. Un montón, la verdad. Está Martín Cuellar. ¿Querés pasar, Martín? Uh, está con un amigo. El amigo no quiere pasar. Pero si Martín quiere pasar, podés pasar. Cada vez que lo veo, cada vez que lo veo a Martín Cuellar, el dueño de esta radio acá, pienso que se está por vender la radio. Que la está mostrando y que no la están queriendo. Él no la está queriendo. Y además, al posible comprado le dice, pero ellos dos no se quedan. Sí, ellos se olvidan. Ellos se olvidan. Vos mirá el lugar. Mirá el estudio que uno que está. Mirá qué linda la vista. ¿El amigo quiere pasar o no? No puede pasar. No puede. ¿Vos, Martín? Así nos contás cómo sigue el gran hermano, Martín. ¿O no? No tiene nada. Siempre tenemos contenido acá. Como quieras. Bueno, ¿todo bien, Martín? ¿Sigue la radio? ¿Todo bien? Por supuesto. Sigue la radio. Nunca se va a vender. Nunca se va a vender. ¿Sabe lo de Fútbol de la Muerte? Acaba de decir que nunca se va a vender la radio. Nunca se va a morir. Pará, viene mañana Haddad con una torta de guita, pero le decís que no. Daniel, le digo, hacemos una radio nueva. Daniel, hacemos una radio nueva. Le dice, ¿cómo sabe hacer negocio? ¿Te das cuenta? ¿Vos estarías haciendo negocio? ¿Todo de clase media? Yo soy de Macabre. ¿Vos agarrás? ¿Entendés? ¿Te da un departamento en la costa y dos cosas más? Tomá, Daniel, hacete cargo de todo. Con tantos empleados. Por eso estás ahí ahora. Por eso estoy acá. Está bien. Pará. Fútbol de la Muerte en Gran Rec. ¿Sabías eso, no? Comprá. Contrada.com, Martín. Y desearle a tu amigo si querés venir. Bien. Chau, amigo. Bueno. Bien. Llegamos tranquilidad a las familias. Se pagan las escuelas, digamos. Se pagan las escuelas. La radio sigue. Bueno, y estamos buscando un Miguel Castillo. Una María Florencia Castro. ¿Pero están colgando tipo de la guarda o ya le cortamos a esta gente? ¿Les cortamos o no? Porque están ahí. Pues no despedimos a nadie. No dijimos chau. Ah, tenemos los números para llamar a los tres. Digo, no los saludamos al aire como que la conversación terminó. Hay algo que no me cerró. No me... No necesitas que cierre todo. Sí. Ya sabemos. Estamos tomando mucha data. Estamos esperando que llame una María Rodríguez, una María Castro y un Miguel Castillo. Ok. Y así dejamos el teléfono abierto. La pregunta es, ¿cuándo llamen? ¿Qué? Abrimos el locker de perro de la calle y les regalamos algo. Bien, perfecto. Los cruzamos ahí. Sí, obvio. Para que se saluden. Sí, por supuesto. Nos gustan las coincidencias, nos gustan las particularidades. Sí. Las coincidencias, las particularidades. Para los que piden racionalidad, Pablo Fabregas vuelve el juego el viernes. Ah, claro. Porque no hay un freno. Te dabas cuenta que había algo, claro. Somos más libres, ¿eh? Somos más libres, pero también nos cuesta volver. Nos cuesta volver. Sí, te voy a volver. Igual, él también es bastante irracional. Sí, pero es cuadradito. Es cuadradito y nos trae. Pero pará. Me trae, me trae, me trae. Vos decís, es racional. Pero está a las 4 de la mañana mirando YouTube videos de barco. En su mundo es racional. Pero fuera de acá. Acá es racional. Acá funciona como el racional. Porque no nos banca. No, no nos banca. No nos banca. Sí. Este es un tema. Y casi todo lo que nosotros hablamos no le interesa. No le interesa. Eso es algo también a destacar. Y es muy valioso de nosotros que lo tenemos. Y que él se quiere quedar. Y Sporguita baila el mono. Sí, eso es cierto. Pero sabe toda la que le van a descontar por estos días. Y se lo vamos a decir el jueves o el viernes cuando venga. Prefiero otros temas de Nino Bravo igual. Este es un tema. Sí, pero se quemó mucho también. Este es por el muro de Berlín, ¿sabías? Sí. Me lo contaste vos. Sí. Allá en Siglo XX Camarache. Por un soldado que la historia es trágica, por supuesto. Me gusta Manoelia. Y dice. Yo lo escuchaba en vinilo. Mi amante lo tiene todavía. Cartas amarillas en vinilo. Qué increíble. ¿Cómo graban la música acá? Un beso, Betty. Un beso, Betty. Que me mandó un video de cómo hacen vinilos. Mirá qué bien, Betty. Ella es mi algoritmo. Me manda reels que a mí me pueden interesar. Mandame un whatsappito. Mandame un whatsapp. Mandale a Seba más reels que le puedan interesar. Fijate, Betty. No, pero ¿por qué? ¿No te puede gustar el contenido que manda a mi mamá? Sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿te parece que cada reel que me manda a mí le diga que te lo mande a vos? O me lo mandás vos directo también. Te lo mando yo directo. A ver, tenemos un Miguel Castillo, una María Castro o un María Rodríguez. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola. Sí, ¿quién habla? María Rodríguez. No María Rodríguez, la de antes. No, no, no. María Rodríguez. Te vamos a preguntar primero, María Rodríguez, ¿qué día cumplís años? 5 de octubre. Ya lo tenemos. Al día siguiente que cayón, que la doctora Khan y que mi hermana Solcito Rosa. Excelente. Cae el Caribe. El día del camino. Cae un sábado este año. Sí. 5, o sea que el de mi hermana cae viernes. Y sí. Sí. María. Estoy un genio, ¿eh? Estoy pensando. Nos estamos comunicando con la otra María Rodríguez. ¿Conocés muchas como vos? No. María, saludá a la otra María Rodríguez. A ver. Hola, María. ¿Ya? Hola, María. ¡Pierre gallina! ¡Pierre gallina! Pará, dejarlas que charlen. ¡Charlen! Hola, ¿cómo te va? Hola, María Rodríguez. Ojalá que charlen. Pregúntale cosas. ¿A dónde vive? ¿Cuántos años tiene todo? ¿De dónde estás? Yo soy de Ciudad Evita. ¿Y vos? ¿Y vos? De Capital Federal. ¿Pero de qué zona? Pará, tranquilo. Villa de voto. ¡Ay, no! ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 50. 39. Es bueno. Son buenas. Son más chicas, bien. ¿Y cómo se llaman los padres de cada uno? ¿Y a dónde vas con eso? No sé, a ver si coinciden también. Ah, no. Jorge y Martez. María Rodríguez, ¿se pueden fijar en su DNI si lo tienen a mano? ¿Qué numerito dice en el lugar donde creemos que nos dice cuántas personas con nuestro nombre hay? ¿Saben dónde es? Hoy lo tengo en la mochila. Andá, andá en la mochila. Andá, si no tenemos nada que hacer. Estoy caminando, boludo. ¿A qué? ¿A qué, boludo? Mi amigo no, eh. Porra. Mi amigo no, eh. Ahí viene el testimonio. Tenía el boludo. Escuchame, abrí la mochila. ¿Dónde está el documento eso? ¿Vos te das vuelta al documento? ¿Y dónde están todos esos simbolitos como que indican mayor o menor de la primaria? Qué buena docente. Tiki, 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 tiki. Hay un numerito que en mi caso dice cuatro. A ver. Fijate, del lado de atrás del DNI hay tres renglones como... Seis. Seis. A ver si a la otra también. ¿Y la otra cuánto tiene? Está abriendo la mochila. Pero, qué velocidad. Esto en tele es gancho. No. En radio es ansiedad. Pero somos la radio que ves. Sí. YouTube, Twitch, KZO. Hay que tener el DNI a mano por la cana. Siempre es así el programa. Siempre. Esto en el programa Donel no pasa. No pasa. Lo tienen ya en la mano. Sí. Muy temprano. Y además hace otra cosa. O Donel. Sí. O Donel pregunta. Tranquilo, Seba. Vos no estás tranquila. Yo estoy tranquilo. Yo hasta el 12 de mayo no juego local. No problema. Vamos a esperar. Que vienen en Cholipan, me dijeron. Qué buena noticia. Vienen en Cholipan eso. ¿Mariposa o redondo? Eh, estás pensando, eh. No sé. Estoy pensando. ¿Mariposa o redondo? Calculo que es mariposa, ¿no? Sí, mejor. Más crocante. Y la mochila esa. ¿Cuánto bolsillo tiene? Sí, ve que sos vos. No soy yo. Ay, los nervios. ¿Cuánto? ¡Me van a hacer morir! Dale, que está acá en el hueco. Sí. ¡Y! Pará, pará. Pero maldito. Está acá. ¡Y! Por ahí no encuentro el DNI. Es un favor que le hacemos. No, me muero acá. No, no, no. Me muero acá. ¿No tenés calor con la camisa esa, leñadora, arriba de una remera, manga larga? No entiendo. Manga larga y camisa. Está fumada vos hoy, ¿no? No, no, te juro que no. Yo siento de verdad que está fumada. Dios mío, pero en serio, la cantidad de ropa que tenés encima no es lógica. Hay luces, hace calor. Te digo, pará, pará. Estás en un estudio de TV. Se me están marcando, se me están marcando mucho los pezones últimamente. Te pido perdón por opinar de tu ropa. Bueno. Pero una de las dos prendas sobra. Ay, la puta que la van a hacer. Me saco la camisa, no la vanco más. No, vos tenés que seguir en la tuya. No. Si querés tener la camisa. Basta. Quiero que no me molesten más. ¿Qué dice el DNI? Ay, qué calor. No la tengo encima. La puta que lo parió. Qué calor que tiene, Seba. Bueno, se pueden hacer amigas ustedes dos, Marías Rodríguez. ¿Por qué no arman un club de Marías Rodríguez? Porque no tienen ganas por ahí. Pero pará, que me lo contesten ellas. Vos no sos, Marías Rodríguez. Acá a Marías Rodríguez le llega a Susan Martín. Gracias por darme cuenta que perdí el documento. No, buscalo bien, te esperamos. Hasta que no lo encuentre y no lo cortamos. No, yo no lo voy a esperar. ¿Qué tenés que hacer? Viene Lisandro Aristimunio. ¿Vino? Viene, y viene ya hasta Carolina Dweck. Pero somos un servicio. ¿Entendés que es investigadora del CONICET y vos jugando a esto? No estamos jugando, le estamos ayudando a encontrar un DNI. ¿De qué te reís? ¿Perdiste un DNI? ¿Y cuál es la que se ríe? ¿La que encuentra o no encuentra? La que no encuentra. A ver, ¿qué es DNI? A ver, ¿ahí está el DNI? Sí. ¿Y? ¿Dónde decís que estaba? En la parte de atrás. Ella está fumada. Ocho. Ocho. ¿Y la otra también? No, decía seis. No, yo seis. Uy, se nos cae la teoría. Llamá Randazzo. Pero Randazzo no está más. Tenés razón. Ni sabemos quién lo hace ahora. Acá el mío lo firmó Randazzo, por eso. Y el mío creo que también. ¿Quién te lo firmó? Ahora fíjense todo, ¿quién se lo firmó? ¿A dónde es la firma? Atrás de tu foto con Fantasmagórica. Ah, no, Frigerio a mí. Ahora tú. Frigerio. Ay, Dios. Se viví. Cómo se extraña a la negra Sosa, ¿eh? De verdad lo digo. Está bien. ¿Cómo te burlás de todo? No te burlás de todo. No se puede hablar de folclore con vos. Y ya no es folclore. Estamos hablando de cultura. No solo argentina, latinoamericana. Vergüenza. Tercera encuesta del día. ¿Julieta está fumada? Sí o no. Sí o no. Sí, María. Seba tiene calor, sí o no. Y lo niega. Es otra encuesta. ¿Cómo vas a estar con mangas largas? Gracias a las dos Marías por estar con nosotros. Un beso grande. Un beso grande. Volvé, Pablo. Chao. Gracias, chao. Venga, larga. ¿A quién se le ocurre? Incómoda. La tienda remangada. Acá te debe estar apretando. Tengo una cita esta noche. En el antebrazo te está apretando. Tengo una cita esta noche. Es un... ¿Qué es? Tengo una cita. Uli, no se cabe la teoría. Porque la chica que tiene ocho nació después. Entonces, hay más chicas con ese nombre. No, no. Sí, tiene razón. No, no tiene razón. Tiene razón. Tienen 30 años. Si el documento no se hicieron hace 30 años. Pero una tiene 50 y la otra tiene 30. Tiene razón la oyente. No tiene razón la oyente. Sí, me alegro que no se cayó la teoría. Seba, ¿tiene calor o no? Es la encuesta. ¿La podemos subir? ¿Está fumada, sí o no? Hay un mito urbano, dice acá un oyente, que dice que el último número que se ve en la parte trasera del DNI, antes del nombre del individuo, significa la cantidad de personas que están anotadas con el mismo nombre. No es así, es un mito. Ese número es un reconocimiento óptico de caracteres y sirve para que con un DNI digital puedas identificarte ante la administración pública de manera telemática. Oh, yo prefería que sea esa teoría. Es un capo, se va. ¿Hay otra María Rodríguez? ¿Juntamos solo de la misma o sigue abierta las tres puertas? ¡Ae, ae! ¡Ae, ae! ¡Ae, ae! ¡Qué ídola, eh! O con Sandra Mianovic también tenés algo. Sí, tengo. Mucho amor y admiración. ¿Dejó de? No. ¡Ae, ae! Quedó eliminado el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. María Castro. María Florencia Castro, ¿cómo estás? Muy bien. Saludá a la otra María Castro. Hola, María. ¡Ah! Charlen, charlen, como en el ébil de su casa. Pregúntense, pregúntense cuántos años tienen, cómo está compuesta la familia, todo. Contame. ¿A qué famosas se parecen? Bien. Hola. Sí, yo soy de... Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Acá, no sé, me dijeron recién de pasar, me dijeron llamar que estoy buscando a una Florencia Castro. No sé qué años sos. No, no, no. No. ¿Me muero? ¿Sos María Florencia Castro? Sí, María Florencia Castro. Me muero. ¿No ven que la radio es hermosa y no va a morir nunca? Ven que no va a morir nunca. Bueno, ¿en qué años nacieron? Yo no lo he sentido. 79. ¡Ah! Ay, casi. ¿A qué se dedica la que nació en el 72? ¿A qué se dedica? 82, contadora. Contadora. ¿Y 79? Tengo un emprendimiento de Juez de Montessori. ¡Ay, qué espectacular! ¿Necesitas contadora? ¡Muy bueno! Tengo, tengo, tengo contadora. ¡Echala! ¡Echala! Tiene un abaco para contar. ¿Por qué Montessori? Ahora, la del 82, ¿está en pareja? Sí, estoy en pareja. ¿Con quién? Decí el nombre. Martín, Rodrigo Sánchez. Sánchez y Castro. ¿Y la del... Sí. ¿Y la otra? También. ¿Con un... No, con Damián. Ah. ¿Damián qué? Sí hay. Sí hay. Ah. Sí. No, no hay. ¿Y a quién? ¿Tenés hijos? ¿Tenés hijos? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Tenés hijos? Sí. 79, sí tengo dos hijos. Uno de siete y una de mi hija de once. Ah, no hay. Yo tengo dos. ¿De cuántos años? Yo tengo dos, pero me quiso de nueve. Ah. ¿A quién se parecen? ¿A quién le dicen siempre que se parecen? ¿Sabés a quién sos igual? No. No te dicen. Pará, la del ochenta... Poner a más chica a la Sole, ponele, pero hace muchos años. La del ochenta y dos, ¿en qué barrio vive? En Floresta. ¿La del setenta y nueve? Tigre. No. 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 No, no es que son separadas. No, no, no. Estamos hablando de nombres. ¿De qué equipo es la del ochenta y dos? De River. ¿ Setenta y nueve? Boca. Ah. Está la sal de la vida. Claro. Bien. Bueno, pásense los WhatsApp y... Si quieren. No, no, no. Obligadas. Si quieren. Obligadas. Obligadas. Háganse amigas, chicas. Bueno. Que la vida es un ratito. La vida es un ratico. Nos buscamos en Instagram. Ahí está. Ey, a lo mejor despierta algo. Son heterosexuales ya definitorias. El que está caliente permanentemente es él. No, busco el amor, que es distinto. Lo que pasa es que vos entendés solo el amor con sexualidad. Solo con sexualidad. Volvé, Pablo. Esa risa falsa. Volvé, Pablo. Un beso, Marías. Buen beso, amigo. Los queremos. Nosotros ustedes. Qué bueno. ¿Qué estuvo? Está fumada, de verdad. La verdad que lo que estigmatizás es horrible. Replantéatelo en este jingle. Podemos prender uno ya que estamos. ¿Te parece? Te digo cómo viene la encuesta, que pregunta si está fumada. Ya. Muy bien. El 95,7 dice que sí. No crece la democracia. 5 de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo y solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar. Si reí, tiempo salta, está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes. En el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. 5 de la tarde, 58 minutos en la República Argentina. Linda la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 17, 5. Llegó Carolina Dueck, llegó Lisandro Aristimunio y está Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que conoce a alguien que cura el mal de ojo o el empacho, o los dos. Gracias por dedicarme a este programa. No sé quién, pero alguien de vos conocer. Pero te curaron el mal de ojo. Sí, mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 8, somos Vuelta y Media en Urbana Play, la radio que ves, 104.3, en YouTube, en Twitch, en Casseta Hoy, en todo el mundo. Te decimos buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Vuelta y media, cada tarde. Dejo todo para escucharlo, ya que data se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media, ya comenzó. Vuelta y media, ya que data se bloqueó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Naranja X te dice! ¡Dale que es martes! Este 16 de abril, 25% off, sin tope de reintegro y plan Z3, cuota cero interés, con tarjeta de crédito en indumentaria y shoppings. Conoce más en naranjax.com barras martes. Naranja X, ¡qué linda es poder! Costo financiero total, 0% de beneficio válido el día 16 de abril de 2024. Más información en naranjax.com. Limpiá regularmente los filtros del aire acondicionado para optimizar su uso. Cuida la energía, sumate al consumo eficiente. Edenor. Cuando se trata de cuidar a los que más querés, buscas dar el 100%. Hacelo con Ayudín, ya que lográs 100% de limpieza efectiva más desinfección. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín. Llevala a Lavandina número 1 de Argentina. Lea atentamente el rótulo. Vas en Ilsen, Equi, Retail Index, Lavandina, abril 2023. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves. ¿Estás seguro que el turno es hoy? ¿Por qué no chequea? Porque la radio es un servicio, vuelta y media, lo cuida. Eso nada más. Seis de la tarde, diez minutos en la República Argentina y el orgullo de tener a Carolina Saraduega en nuestras filas. El orgullo es mío de venir acá y que hoy van a ver un poco cómo este programa me permite profundizar mis obsesiones, mis pérdidas de tiempo, convertirlas en ganancia. Tienes frío, Seba, para los que no están viendo. No, no pasa nada. Estoy poniendo ventilación, no es aire acondicionado. Ajá. ¿Está bien? Yo, como no está Pablo y no somos cuatro, preferiría no opinar. Siento que está fresco igual, ¿eh? Vamos a la columna igual, vamos a la columna, chicos. Bueno. Ustedes saben que cuando hay grandes eventos mundiales, suele haber un montón de indicadores de cosas que van pasando. Mi nueva obsesión, porque lo puedo considerar una obsesión porque estoy totalmente tomada por este tema, absorbida por este tema, es el índice de la pizza. Y ustedes dicen... ¿Cómo es esto? Ah, no, 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 chicos, quiero decirles que la columna tiene principio y fin, pero si quieren yo me quedo hasta la hora que quieran para hablar de esto. ¿Cómo es? Es así. El Pentagon Pizzameter, o el Pizzómetro, como se tradujo, es mi nueva obsesión porque el sábado, cuando Irán lanza la ondanada de misiles, la ondanada de misiles, empiezan a aparecer notas diciendo, uh, el índice de la pizza, el índice de la pizza, yo digo, serán las commodities, como... Les ponés otro nombre, es una metáfora, dijiste. Es el petróleo dicho de otra manera, serán las drogas, no sé, bueno, pues, no. Hay una teoría que no es nueva, o sea, me metí en los archivos del Washington Post, hasta el 98 llegué porque me pareció que no les iba a interesar tanto, tanto. No creas. Pero es como el índice Big Mac, ponele. No, es mejor. ¿Por qué? Escuchate esta. En la Casa Blanca, el Capitolio y el Pentágono en Washington, cuando hay una inminencia de un conflicto importante, nacional o internacional, se venden en la periferia de cada uno de estos edificios muchísimas más pizzas. Entonces, hubo gente que siguiendo... Pero es como si fuera un mundial, que compran pizza para ver... No, porque laburan hasta más tarde. Ah, laburan hasta más tarde. Entonces, es como acá, desde que están Choroní... No entendía dónde vas, pero yo te... Andá tranquila. Desde que tenemos a nuestros vecinos, de Olvidate de Todo, seguramente que los locales de la zona, quiere decir ella, llevándolo a nuestro terreno. Se entendió igual. Venden más porque cenan, antes no cenaba nadie, acá nos íbamos rápido. Claro. Hoy está particularmente... No, no, te estoy... No, no, está bien. Dice, sacar la camisa, te ofendiste, ponete la camisa. Ah, de serio, ponete la camisa. Voy a comprar una cámara. Se dice que en la Guerra Fría, entre el 47, y depende de la cantidad de etapas en adelante, entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos, había personas que hacían un seguimiento, porque ahora tenemos Google, que te dice el índice de afluencia. El sábado al mediodía, o sea, el viernes a la noche ya se veía que se podía pasar algo. Y el sábado al mediodía ya había analistas internacionales diciendo va a pasar algo porque el índice de la pizza explotó. Entonces vos estás diciendo que a las pizzerías les conviene la guerra. Ojalá fuera tan lineal. Pero tiene unas vueltas lo que voy a decir. Pero un poco es así. Pero si vendiste 200, después vendiste 400 y decís, bueno, qué sé yo. La industria de las armas y las pizzerías felices con la guerra. Traje números, así que ahora voy a contar. Pero paren. Sí. Se dice que en la Guerra Fría había personas de la ex Unión Soviética viviendo en Washington, undercover, o sea, infiltrados. Cada tanto mete una de esas que no se hace bien. Infiltrados viendo los movimientos de compra de comida cerca de los edificios oficiales. ¿Entienden que es espectacular? Espectacular. Se dice también el rumor que corre. Por eso les digo que yo estoy como en una especie de holapalusa mental. Lamentablemente tiene que ver con una guerra. O sea, me parece mal. Pero me fui para el archivo para atrás. Sí, también es para bajar la ansiedad. Y voy encontrando todas las continuidades porque les voy a decir algo que en realidad es conclusión de esta columna. Nunca no dio bien este índice. ¿Te entienden? En 80 años que más o menos se sistematizó. ¿80 años nos enteramos ahora? Nunca no dio bien. Bueno, no, hay un montón de artículos. Yo no sabía nada de esto. Yo me enteré, me desayuné esto el sábado. Me imagino el reproche, ¿no? El autorreproche de cómo no lo vi. No lo vi. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer que no lo vi. Que no había TikToks hablando de esto. Hay un índice que se llama Pizza Int, Pizza Intelligence, que tiene que ver con la relación entre la venta de pizzas cerca de las sedes de gobierno norteamericano y las potencialidades de conflicto bélico o incluso cuando se está gestando algo. ¿Por qué están laburando todo? No se amplió a dumplings. Claro, eso quiero decir. A sushi. No hay casas de hamburguesas. Porque estoy pensando en comidas fáciles. Claro, porque por ahí... Pero casas de hamburguesas. Claro, o shawarma. Ajá. Las casas, las pizzerías tradicionales, todas menos una, ya contaré por qué, que están cerca de los edificios oficiales, dicen... ¿Qué dicen? Amo que me hayan preguntado esto. Pensé que no lo iba a poder decir. Que hay cierto confort en las grasas y por eso siempre piden pizza y la Casa Blanca parece que pide mucho pizza de doble queso. Para un poco. ¿Qué sé yo? A mí para un poco. A mí para un poco. Pensá que la pizza se comparte. La hamburguesa es muy personal. Y que cuando hay mucha tensión, salen mucho los toppings de salami o de carne. ¿Se entienden el nivel de detalle? Salami es muy de ellos también. Muy de ellos, pero como que hay una necesidad de... Dame, dame calorías, dame más, dame más, dame más. Por ejemplo... Sí, nadie va a decir, che, pedimos unas ensaladas en mitad de la guerra. Algo con unos tomates... Claro, cherry. Unos tomates cherry y unos... En el juicio político a Bill Clinton, en el 95... Por lo de Mónica Lewinsky. Una pizza, un día normal en la zona de la Casa Blanca, se vendían 550 dólares en pizza. Normal. Normal. ¿Y ese día? Los tres días del escándalo de Mónica Lewinsky, de 500 a 2.600 dólares. En un día normal en el Capitolio, son muchas más oficinas, son todas las... 1.700 y en el juicio político a Clinton, 11.600. La rosca ahí estaba on fire. O sea, había algo fundamental, pero se dice, y esto me encanta, que se bajaron de Wikipedia los artículos que hablaban de esto porque develaban mucha información. Ahora se volvió a subir, pero siempre que lo ves subido... Alguien lo baja. Leí una fuente, alguien lo interviene, porque vieron que Wikipedia es colaborativa. Entonces, hay algo de esto que es turbio a niveles insospechados. Frank Mix. ¿Pasará por acá, Carol? ¿Qué? En la zona de tribunales, por ejemplo. Yo pienso que algo hay... Un día de juicio es importante. Café, por ejemplo. Venta de café. Yo creo que eso aumenta muchísimo, pero lo que tiene es que tribunales, por lo menos en Argentina, tiene un horario muy estipulado. Se sigue en otro lado, en todo caso. Tal vez en el Congreso puede ocurrir, o algún anexo, esta cosa de las sesiones muy largas. En esos días, claro. Frank Mix, el que tiene la licencia de Domino's, una marca de pizza, en Washington, un día se hizo el canchero, se hizo un capo de la vida y dijo, quiero que sepan algo, yo me doy cuenta que cuando pasan cosas, nunca más le compraron pizzas a ninguna de las franquicias, porque el tipo iba a los medios a decir, che, me está aumentando, hay más gente en la Casa Blanca. Muy nabo. Entonces perdió muchísimas ventas. Por supuesto que la pregunta que yo me hago, que me parece desquiciante, que nadie la vea, es, ¿no se les ocurre hacer que alguien haga unas pizzas en la cocina de la Casa Blanca? Si no, tiene muchas cosas. Pero digo, si juntamos toda la plata que gastan en el delivery. No, pero para mí está bueno que gastan en el delivery. A un cocinero o cocinera, ¿no? Que le paguen a un cocinero o cocinera, pero que lo hagan todo in-house. Uno solo no va a poder hacer tantas pizzas. No, aparte que los debe sorprender a un quilombo, no es que se ponen a organizar. No, está bien, pero digo, no puede ser que no pueda ser autosuficiente y quede tan en evidencia. El sábado, si entran a ver las métricas, no lo van a hacer, pero yo lo vi. ¿Qué sabés si no lo vamos a ver? El sábado, si entran a ver las métricas de las pizzerías cercanas a la Casa Blanca del Capitolio, es ridículo. Chicos, es altísimo. Qué bueno. Entonces, me parece a mí que es algo muy vinculado con un momento histórico, porque yo pensé primero, bueno, claro, Google, la afluencia. No, cuando empecé a leer que en la Guerra Fría esto ya empezaba a pasar, hay algo de la búsqueda de los pequeños movimientos, de las pequeñas anomalías que permiten ver, bueno, a ver, acá está pasando algo. Claro, acá se acabó el repelente. Mmm, habrá dengue. Pero acá, claro, acá debe pasar, por ejemplo, jugar a la selección en horario de oficina. Sí. Se piden más pizzas. Mucha más pizza. O juega a las seis cuando la oficina cierra, pero dice, che, queremos notar el partido. Claro. Se piden más pizzas. Y deben hacer de más, calculando, conociendo los gastronómicos y gastronómicas. El comerciante de la zona. Claro. La gerenta de la confitería de la vuelta a mi casa, muy de barrio, muy humilde, me dice, no, en Navidad hacemos docenas y docenas de sándwiches de miga porque la gente compra mucho en Navidad. Y no hay peor que para un comerciante quedarte sin mercadería el día que vendés. No, no. También está malo quedarte con mucho, pero bueno, quedarte sin es mucho peor porque ahí es el que hubiera pasado. Entonces, pensé, pensé, qué recomendar para esto, porque obviamente, ¿por qué me obsesiona? Porque sos obsesivo. También porque sos obsesivo. Un poco también. Sí. Un poco también. Sos obsesivo. O sea, vos me ves así, pero yo estoy, yo estoy, yo estoy, viviendo un momento que me da vergüenza contarlo. A ver. Yo no conseguía cartucho de tinta para mi lapicera. ¿Y? Y conseguí azul y me compré un montón. Y no es el mismo azul que yo uso. Y aún así soy una adulta que funciona socialmente. Claro. Más o menos. Más o menos. Mucho nos preguntan, ¿eh? Sí. ¿Qué recomendaciones se me ocurrieron para hoy que me parecen todas perfectas para pensar el tema? Uno. Un libro. El Inocente, de Ian McEwan. Uno de los más grandes escritores ingleses contemporáneos. Tiene una película. Yo le voy a decir esto. No lo digo de mal. No hace falta que vean la película. El libro es fantástico. El Inocente. Fantástico. Fantástico. Es un pibito que lo llaman en medio de la Guerra Fría para ir a ver un sistema telefónico. Y era parte de una operación tremenda. Pero él nunca se enteró de la genialidad que estaba haciendo, ni del espacio tan comprometido en el que estaba, ni lo que estaba pasando, ni quién era quién. Y hay algo ahí del espionaje, de la intervención de los teléfonos, Berlín, Londres. O sea, hay algo de... Ay, chicos, ese libro es, pero fantastiquísimo. Fantastiquísimo. Dos. Podcast. ¿Este podcast? A ver. Ah, me encantó. Es de Docus Audio Latino. No tenía el gusto de conocerlos. Se llama El arte del espionaje. Son testimonios de ex agentes de la CIA y demás. ¿Cómo hicieron para obtener información? ¿Qué trucos? El espionaje. Pero estamos hablando del espionaje alto level. Alto level. Y permite ver un poco... Bueno, a ver. ¿Qué es lo que pasa con los espías y la información? Porque hay una asociación siempre entre el chiste de Maxwell Smart, de todas las pequeños gadgets tecnológicos. Pero digo, la idea de la cámara de fotos en una lapicera y todo eso siempre tuvo que ver con el mundo del espionaje, la guerra, la contrainteligencia. Ustedes saben que yo soy muy fan de todo el contenido de Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo tiene que ver con espías, códigos, romper códigos y todo eso me parece absolutamente fascinante. Y por último, un documental en YouTube, 52 minutos en los que te vas a meter en la guerra entre la CIA y la KGB. Se llama La guerra secreta entre Estados Unidos y la Unión Soviética en Berlín. Tiene testimonios hasta de los hijos de los que eran agentes de inteligencia, que no tenían idea que sus padres eran agentes de inteligencia, que desaparecían, cómo era la vida cotidiana, qué pasaba en los vínculos, porque al final eran todas personas. O sea, era tu vecino tal vez. Bueno, por eso cité de Americans. Hay un montón de material de espías en literatura, cine y teatro, sobre todo literatura y cine. Pero me parece el último gran material es de Americans, una serie que se vio en Netflix en su momento, ahora no sé dónde está, no sé en qué plataforma, pero creo que la encuentran. Son seis temporadas, yo la dejé en la mitad, pero las primeras tres temporadas son inolvidables. Es un matrimonio ruso, en realidad no es un matrimonio, son dos espías rusos, un varón y una mujer, que van a vivir a los Estados Unidos en los ochenta y se hacen pasar por americanos. Parecen un matrimonio. Claro, ahora están en Star Plus y tienen hijos, tienen hijos. No, no, llevarlo hasta el final. Y simulan ser una familia. Hasta el final. Y en la mitad de la serie dije, ah, esto no está hablando de espías, esto está haciendo un ensayo sobre la familia, en realidad. Te está mostrando que la familia es una construcción, como dice ese carro 2. Es una construcción, es un rompecabezas que se arma y se desarma. Entonces, que vos podés simular ser una familia tranquilamente. Y ellos de repente se confunden, dicen, somos espías, pero estamos un poco enamorados, un poco... ¿Qué nos pasa a nosotros? Aparte hay algo de, cuando vos agarrás un rol, sos eso. Sos eso. Te pones esa camiseta y sos eso. Pero por supuesto, yo, a ver, está esta historia, no sé si es una fábula o qué, de ese soldado que no sé ni quién es, ni siquiera si existió. Pero yo elijo creer que existió. Ese soldado que se perdió en la selva y pensó que la guerra seguía y apareció. Y me parece que es imposible deshacerte de la sensación de estar en guerra si vos no encontraste ningún indicio, ninguna evidencia que haga decir, ah, esto ya terminó, ya pasó. Y todo sirve para metáfora de la vida personal, por supuesto. Porque no soltás, porque no nada, porque... Claro, porque pensás que seguís en guerra y la guerra terminó. Bueno, vean Yossi, que es lo más cercano también. Bueno, Yossi, Yossi también, lo vimos ahora, va a empezar a estar en televisión abierta, capítulo a capítulo. Ayer ya estaba. Ayer estuvo, pensé que eran los domingos. Y la recomendamos mucho porque tiene que ver también con cómo asumís un rol y qué tenés que hacer para asumir un rol. Y, por supuesto, cuando uno piensa en el espionaje y qué sé yo, estamos hablando de todos los diarios del mundo publicaron que se vendieron más pizzas como un indicio de algo. Bueno, ahora, ¿qué pasa en la vida cotidiana con las cositas más pequeñas? ¿Qué pasa cuando en el laburo te haces el simpático y en realidad estás haciendo un rol porque te sirve o te parece que te funciona de alguna manera? Tenemos una sorpresa para vos. Cerrar los ojos. Agus, ¿está? Ay, chicos. Es Kiara. Saludar a Carolina Dweck. Saludar a Carolina Dweck. ¡No! ¡Caro! ¡Hola! ¡Sos la psicóloga! ¡Ah! ¡Ay, la Matrix! ¿Sos la psicóloga? No, no, ¿qué psicóloga? Ah, porque hay una Carolina Dweck psicóloga. Soy la que me manguea mi cuenta de Twitter. ¡Pero si no la usás! ¡Pero parás! ¡Pará, parás, parás! Arreglen acá, arreglen ya. Si no la usás. Yo soy arroba Carolina Dweck 1 y vos no me la das, yo te escribí recontra buena onda mil veces. ¡Te la vendo! ¡Pará! Carolina Dweck que está por teléfono. Quiero recordar, por las dudas, en el programa de la apertura hoy buscamos gente que se llame igual. La tenemos a nuestra Carolina Dweck que dice que hay cinco en el mundo, por lo menos. Cinco. La Carolina Dweck, oyente, ¿a qué te dedicas? Comerciante. Comerciante. No me cruzaste una vez en la avenida Santa Fe y me dijiste me llamo Carolina Dweck, ¿no? No, no, no. Es otro. A mí me encontrás en el 11 telas a uniformes para empresas. Honrás el apellido. Honrás el apellido. Nada, debe ser una comunista del CONICET. Escuchame, ¿llegaron a hablar de un número para vender la cuenta de Twitter o no? No se avanzó. No, no hablamos nada. ¿A cuánto se la vendés, Turca? Pará, en Instagram también tengo muchas felicitudes. Bueno, ahí ya sé tranquila, pero para escuchar una cosa. Ahí hacemos precio. Escuchá, te voy a hacer una pregunta de Carolina Dweck a Carolina Dweck. ¿Te puedo preguntar? Decime. ¿Por qué nunca me contestaste ni siquiera que no me daban la cuenta? Porque la verdad no sé ni las claves de Twitter, la tengo que volver a buscar. Uy, te boludeé. Me está boludeando. A la vez, a la vez, a la vez, el no contestar sube el precio de la cuenta de Twitter. Como a ella no le importa. ¿A cuánto le vendés la cuenta de Twitter? Ya. Y había un helado, ¿no? Un juego por ese... ¿Un helado? Yo te estaba por mandar a mi papá directamente con la chica. Claro, claro. Che, re adulta vos, ¿eh? Mandar al papá. Hacele una carne al horno. Sí, después decimos de Abus. Manda al padre. 73 años tiene Carolina. Es un tipo espectacular. ¿Cómo vas a mandar a tu viejo? No sabés la cantidad de mensajes que me llegan en Instagram. Tipo, recomendame libros. ¿Cómo fue lo que dijiste en la radio? Estás harta. Me llenan de mensajes. Sacate ese problema de encima. Bueno, hablemos. ¿Dónde está tu local, Caro Dueck? Tucumán y Paso. Safira Uniforme. Muy bien. ¿Cómo se llama? Safira Uniforme. Safira Uniforme. Safira Uniforme para empresas. Bien. Bien. Espectacular. Voy a ver si paso. Como buena couture, tenés que estar ahí siempre. Siempre. Vos estás todos los días. Sí, obvio. Muy bien. Bueno, Caro, ¿tenés segundo nombre? No, no, Carolina. Pará, Caro, escúchame. Quiero decir algo, solamente una cosa. ¿Usás mucho las palabras tipo alfa y todas esas cosas de turcos o no? Palabra por medio, te diría. Uh. ¿Podríamos ser hermanas realmente? Total. No, no, porque se llama igual. No, no ponen igual. ¿Qué? Y si le ponen, se le puede poner al hijo. ¿Qué te impide ponerle a tu hijo dos veces al niño? No, no. Claro. Bueno, muchas veces me preguntan, ¿la de la radio es tu hermana? Y yo digo, o sea, no me van a poner el mismo nombre, es mi hermana. Ah, te odio un poco. Técnicamente yo soy Sara, Carolina Dueck. Ah. No leemos. Digamos que Sara. Imposible. Bien. Bueno, Caro Duque del Once, un beso grande. Gracias. Dale, gracias. Chao, chao. Es más calmada, ¿viste? Mucho más calmada. Salió una intensamente y otra salió como recén. No me contestó los mensajes, chicos. No, te recontra, gosteo. Me requé, pero me gosteo porque aparte no tenía la contraseña. No me contestó nunca. No te contestó, te dijo como con un helado y también te dijo, no la uso. Terminaron. Como no te quedas lo que no uso. Y terminaron las encuestas. ¿Quién piensa más en testículos? Sebastián o Julieta. Ganó Sebastián, pero el 51,9 fue repartido. Ahí. Soy oyente de vuelta y media. Te estás fijando en el DNI. Sí, 66,9, sí, se fijó en el DNI. Pero era un dato falso. Julieta está fumada. El 89,9 dice que sí. ¡Eh, Juli, con vida! Es increíble. Sebastián tiene calor con la camisa. El 80,3 dice que sí. Bueno, me saqué la camisa. Señoras y señores, Lisandro Aristimunio llegó a vuelta y media. Ya viene. Qué corazón, mi corazón, te lo dije bien un minuto. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. Que voy a hacer, je ne sé pas. Que voy a hacer, je ne sais plus. Que voy a hacer, je suis perdue. Qué corazón, mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. No sé, un minuto. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Radio Réalón, una de la mañana. Me gusta camélard, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. Que voy a hacer, je ne sé pas. Que voy a hacer, je ne sais plus. Que voy a hacer, je suis perdue. Qué corazón, mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta ménéar, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta la mallasagne, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que ahora son mi corazón Que voy a hacer, je ne sais Que voy a hacer, je suis perdue Que ahora son mi corazón Que voy a hacer, je ne sais Seis y media de la tarde Escuchando a Manu Uchao Sabes que el viernes pasado Urbana Play estuvo presente En la presentación de la exposición fotográfica de DAB Que busca visibilizar los mensajes de odio Que reciben las mujeres por no cumplir Con los estándares de belleza La expo va a estar abierta a todo público Se va a poder visitar hasta el jueves 18 de abril De 14 a 20 en Fundación Cazadores Villarroel 1438 en Cava Te mostramos un poco, mirá Con Urbana Play nos vinimos a Fundación Cazadores Donde DAB presenta Enfrentemos la Irritación Es una muestra fotográfica De diferentes influencers Con fotos que tuvieron que eliminar o borrar Debido a todos los comentarios negativos Sobre su cuerpo Que si está flaca, que si está gorda Que si tiene pecas, que si tiene canas Así que la vamos a recorrer Y vamos a hablar con ellas Evelyn Boto, ¿cómo estás? Hola amiga, bien Muy contenta de estar acá en esta muestra Y con vos ¿Qué pasa con esta foto? Habas recibido muchos comentarios Estamos leyendo por ahí Y te invito a que los leas vos Qué asco Seguro se encierra llorar en el albaño Frente al espejo La autoestima La ballena esta Me sumé a esta iniciativa Y exponer a los que nos quieren exponer a nosotras Y nos quieren hacer sentir vergüenza Y justamente con esto es Hacerlos así de chiquititos Y abrazar el cuerpito que tenemos Estamos con Laura Esquivel En esta muestra de DAB Enfrentemos la Irritación ¿Hay un mensaje para aquellos Que te dejan estos mensajes? ¿Qué les dirías? Les diría que ojalá puedan reflexionar sobre esto Y aparte no hay nada más lindo En una época como esta Que cada vez somos más libres Para tomar decisiones De selecciones Que también seas libre Con lo que vos querés mostrar Y lo mismo respetar Cada vez más ¿No? Al otro y sus selecciones Estamos con Agustina Cherry ¿Sensaciones de esta muestra? Bueno, sí Yo fui parte de la campaña También me pasó Qué difícil, ¿no? Qué difícil es todavía Entender que Inclusive muchos de los comentarios Son mujeres O sea Esta muestra está buena Está buena porque bueno, nada Todo lo que uno supone Está capas más Está la foto Ves todos los comentarios Y realmente no No se puede creer La mitad De vuelta y media La primera hora y media Que se va Chao, chao Pero quiero enfocarme En lo que viene Con los oídos abiertos En esta tarde radial No importa si no son las seis y media Te pido no seas tan literal A veces no podemos ser exactos Secciones, música y tandas Es una mitad conceptual Puede que el día ya llegó a la mitad Porque no soltas el reloj Porque no soltas el reloj Y empezas a relajar Vas a verte, vas a emocionar Cuando suene este tema Siempre te vas a acordar Que vuelta y media Ya llegó a la mitad Y no nos juzgues Si hoy salió Algo impuntual Nos ves Nos escuchas Cuando y donde quieras UrbanaPlayFM.com Hola, soy Sofi Martínez Y con gente